Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y al primer vídeo de review del bullet journal de este año, de este 2019 Como ya habéis visto dentro del Christmas Hack os hice el vídeo donde preparaba este bullet journal que es el que he escogido para este año Os dejo arriba el vídeo en las tarjetas para que podáis ver como preparé toda la organización y demás En el vídeo de hoy vamos a ver que tal me ha ido el mes de enero y os voy a enseñar como he preparado el mes de febrero que veréis que es un poco distinto a lo que suelo hacer porque como sabréis y ya habéis visto el resto de vídeos estoy de vacaciones estoy en la pausa que tengo en tres semestres de la universidad entonces tengo un poco más de tiempo libre y he decidido usar el bullet journal de una manera diferente pero bueno, no me enrollo más y vamos a empezar Como ya visteis esta fue la portada que os preparé para el mes de enero donde pues puse una quote y una pequeña imagen que pues me inspiraba para empezar bien el año Luego teníamos las dos páginas que ya son páginas clásicas aquí en el bullet journal por un lado tendríamos la página de objetivos y trackers donde he ido apuntando todas las cosas que he ido haciendo este mes como podéis ver he leído todos los días pero bueno, hay algunos que obviamente están más en blanco porque he estado fuera como por ejemplo pues el gimnasio y demás pero bueno, esta la sigo manteniendo porque la verdad es que me gusta mucho ir rellenando los diferentes trackers cada día y luego tenemos la página de vídeos que la verdad es que la estoy ignorando bastante y he decidido no incluirla en este mes pero ya os explicaré por qué así que bueno, esta página como podéis ver no la he usado mucho se ha quedado así un poco abandonada lo que tenemos en la siguiente doble página por un lado es la organización mensual donde usé este post-it pues para apuntarme a las diferentes cosas que tenía que hacer y ver los días que me iba, etc. y luego tenía aquí media página para acabar de organizarme las cosas que tenía que preparar de los exámenes de la uni y luego un poco de lista de las cosas que quería llevarme en la maleta para las cosas de Londres estas dos de aquí serían las dos primeras semanas del año bueno, los diez primeros días porque son los días antes de que me fuera a Londres como podéis ver los primeros días del año que aún estábamos con reyes, fiestas y demás está todo un poco vacío pero luego aquí llegó en plan tuc 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 toda la faena y aquí está todo a tope luego preparé la página de favoritos y la página de Happy Thoughts sabéis que este vídeo es algo que os hago cada mes aquí en el canal donde os comento pues las cosas que más me han gustado de cada mes y aparte bueno, tengo el Happy Thoughts que es como una especie de reflexión diaria sobre alguna cosa buena, algo que me ha pasado ese día que me haya gustado y es como una página que me ayuda a ver las cosas buenas de cada día luego tengo aquí puesta esta pincita porque preparé dos páginas que de hecho no sé si os las enseñé o no pero bueno, que la verdad es que no he acabado de utilizar hay algunas que tienen una reflexión así bastante mía entonces por eso no os lo enseño pero ya pasaríamos a las demás semanas del mes la organización semanal como podéis ver, no las he estado usando mucho porque he estado muy ya, he empezado las vacaciones y el bullet journal realmente lo he utilizado poco simplemente pues para apuntarme los eventos y demás pero nada, que llevo unos días más tranquila intentando estar un poco relajada y que no estoy haciendo mucha cosa entonces es como que se refleja en el bullet journal la última página del mes es una página que tiene algunas listas de ideas y cosas que quiero comentar con mi socia Patry pero bueno, esto por eso está tapado porque es top secret y aquí ya llegamos al mes de febrero así que vamos a ver cómo he preparado este mes y aquí ya está y aquí ya está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!